Música Vamos a empezar con el amalaki que es como el producto principal todos hemos visto que tiene el amalaki que es la grosella una grosella que crece en la península indochina tiene unas capacidades antioxidantes altísimas ya vimos que es un antioxidante más o menos tiene la capacidad de antioxidar lo que podrían hacer unas 20 o 30 naranjas entonces solamente con una grosellita uno se estaría comiendo el de que van a ser más o menos a medio gusto tiene haritaki, tiene chisandra, cúrcuma, jengibre tiene la hoja de la albahaca santa vamos a ver un poquito de algunos de los compuestos para poder decir, para poder complementar cuando hablemos del producto, que es lo que tiene y con base en lo que vimos, como puede estar modificando la enfermedad entonces, nuevamente el amalaki es el potente antioxidante tiene propiedades antivirales y antibióticas fortalece una vía de las defensas que es lo que se llama la vía adaptativa o la inmunidad adaptativa uno tiene dos tipos de inmunidad, la que me pasa a mi y mi mamá y tengo también la inmunidad que yo voy adquiriendo con el tiempo que es la inmunidad que muchas veces le quitan a la gente cuando nace por cesárea ahorita que está tan de moda, que se embarazan tienen 15 días de embarazo y ya saben la fecha del parto el ginecólogo le dice que tu hijo va a nacer en septiembre ¿qué santo te gusta para ver qué días te opero? que eso es un error eso es un error, la cesárea, la vía del parto por cesárea es solamente algo electivo pero entonces eso yo altero la vía adaptativa de mi inmunidad y esto me lo puede fortalecer reduce los niveles de colesterol y triglicéridos por eso muchas veces aquí hay gente que de pronto lo haya usado que haya oído que alguien se lo estuvo tomando por un tiempo y de pronto le repitieron su perfil lipídico y le bajaron los niveles es muy frecuente oírlo es fuente natural de vitamina C 30 veces más una naranja disminución significativa de los niveles de glucosa en sangre además porque la cantidad cuando uno va a mirar algo que uno se va a comer no es solamente coger y voltear y contar las calorías es mirar también la carga calórica no es lo mismo yo comerme 100 calorías de Oreo que comerme 100 calorías de una manzana o comerme 100 calorías de almendras no es lo mismo así me digan que es que los 3 son carbohidratos las almendras tienen un contenido proteico también pero si estuviéramos hablando solamente de carbohidratos no es lo mismo entonces esto tiene una cosa que se llama la carga glicémica que tiene carga glicémica y eso hace que esa cantidad de azúcar se va liberando de a poquitos de a poquitos de a poquitos desde el intestino al torrente sanguíneo diferente a lo que pasa con una Coca-Cola por ejemplo una Coca-Cola yo me tomo la Coca-Cola tiene más o menos 45 gramos de carbohidrato y en 4 minutos los tengo disponibles en sangre eso es altísimo eso es rapidísimo y por eso es que genera tantos efectos sobre el cuerpo bueno entonces sigamos sigamos un poquito cuando uno busca en la literatura el nombre científico esta página se llama PubMed es la librería nacional de los Estados Unidos es de donde los médicos leemos ahí es donde uno encuentra los artículos los artículos o sea los de revistas médicas si ustedes se meten y tratan de buscar un artículo les van a cobrar por lo menos 8, 20 hasta 50 dólares por un artículo para bajarlo cuando uno pone la palabra glicémica encuentra 292 artículos ya se está empezando a escribir ya estamos empezando a encontrar mucha literatura que tiene esta planta sobre el vengibre es importante la medicina china la medicina japonesa la medicina india los mecanismos entonces lo que veíamos al principio bloquea la cox como los como el ibuprofeno esto es la lipoxigenasa que es la vía de como lo que veíamos de los asmáticos este es el de los corticoides así que le tiene que tener un nombre raro la cúrcuma así la encuentran en inglés todas las presentaciones en inglés dice turmeric todas es el antiinflamatorio más potente de la naturaleza también utilizado mucho en la medicina china y en la medicina de la india es antineoplástica esto quiere decir que es anticancerígeno antiinflamatorio antioxidante ¿por qué es anticancerígeno? porque bloquea se acuerda que les hablaba ahorita que en los genes en el ADN hay unas moléculas que mantienen algunos genes apagados que los tienen ahí quieticos cuando esos genes se me activan es que la célula empieza a crecer de forma descontrolada y se empieza a desarrollar un tumor entonces ahí es donde se bloquea la dosis a lo que me preguntabas entonces aquí está que 400 600 miligramos se puede usar hasta 3 veces al día y se puede usar hasta 4.500 miligramos cuando busco solamente no puede buscar por cúrcuma longa curcumín pero yo hice solo la búscula con esta palabra que me ven aparecen 8.796 artículos que alguien venga a decir que es que eso no tiene evidencia pues ahí está la evidencia y no es evidencia de cromos es evidencia buena real ¿sí? ¿dónde actúa en qué enfermedades me pueden servir? miren depresión enfermedad cardiovascular Alzheimer fatiga fibrosis pulmonar replicaciones del VIH psoriasis colitis todos son enfermedades inflamatorias y uno dice depresión la depresión es una enfermedad inflamatoria a la gente no es solamente coger y darle un antiinflamatorio mandarlo al psicólogo y decirle que se separe o que consiga novio o que cambie el trabajo muchas veces los pacientes por inflamación crónica hacen depresión porque empiezan a disminuir de forma crónica los neurotransmisores muchos neurotransmisores que son las sustancias que mantienen mi cerebro activo también tienen propiedades antioxidantes que son las llaman y